Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Felicidades a esos dos yudocas representantes del municipio de Tuluá. Continuando con más información, en la Villa de Céspedes realizó el primer festival de baloncesto de Big Star Tuluá Namora, competencia que acogió a equipos del centro del Valle del Cauca. El polideportivo del barrio La Alameda y el coliseo Benicio Echeverry fueron los escenarios escogidos para realizar este campeonato en las categorías juveniles y mayores. La mayor participación fue aquí de Tuluá, el Colegio Mercantil, Colegio Julia Restrepo y vinieron dos equipos de Bogalá Grande. Los equipos representantes del municipio Corazón se destacaron en esta competencia, resaltando el buen nivel de la misma. Me pareció muy bueno, hubo buena organización de parte del entrenador y de todos los que colaboraron y vinieron muy buenos equipos a la competición. Estuvo muy chévere, bien organizado, es bueno jugar así con gente adulta que nosotros porque eso nos sirve como flogueo para ser más fuertes cuando nos enfrentemos con alguien de nuestra misma edad, ya nos tocaría más fácil, pues ya nos parecería más fácil. Este torneo relámpago tenía como propósito incentivar la práctica de esa disciplina deportiva. Hay muchos deportistas, hay muchos niños que desconocen esta clase de actividades. Hoy particularmente me pasó que estoy en el Coliseo La Alameda y niños que se acercaban a preguntarme por el torneo que cuando lo íbamos a volver a hacer, de que ellos no sabían, de que en el colegio de ellos no hacían esa clase de deportes. De pronto es también falta como de promoverlo en los colegios y también de que los acompañen a este tipo de eventos. El próximo torneo de baronsesos se disputará en el municipio de Tuluá los días 19 y 20 de noviembre en la categoría infantil. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.